Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de una Fresh Talk. Hoy vamos a hablar de cómo liderar y cómo hacer frente a los momentos de cambio, a los momentos de incertidumbre y para ello hemos traído a una invitada muy especial. Adri, bienvenida. Hola, gracias María. Adri, vamos a empezar por entender el concepto de resiliencia, resiliencia en empresa. ¿Qué significa y por qué es esencial para que las cosas no se salgan de control en estas situaciones? Desde luego. A ver, cuando hablamos de resiliencia tenemos que pensar en esos momentos adversos, cuando a una empresa le dan golpes, cuando a una empresa se enfrenta a situaciones que no tenía esperadas y la resiliencia al final es esa capacidad de hacer frente, de adaptarse a lo que venga, de saber gestionar esos imprevistos, esas situaciones difíciles. Pero lo que sí que es importante también es resaltar que no basta con sobrevivir, de vale, ha llegado el bache y como empresa venga, lo surfeo, lo paso y ya está. No, o sea, la resiliencia tiene el matiz de mejorar, o sea, que ese cambio me ayude a crecer, a mejorar como organización. Entonces, bueno, yo creo que es un tema interesante y es un buen melón, digamos, el que vamos a abrir hoy porque al final las empresas, por mucho que planifiques, por mucho que tengas en un momento un determinado claridad sobre el camino, siempre van a aparecer factores internos, externos, que van a hacer que ese plano, que ese camino no sea el que hemos previsto, ¿no? Y cuando hablamos de cambios externos, pues es que nos referimos a cambios en el sector, disrupción tecnológica, cambios económicos, la pandemia, por ejemplo, ¿no?, que fue un ejemplo muy claro, o cambios internos que puede haber como la salida de alguien clave del equipo, una reestructuración, etcétera. Entonces, bueno, o sea, es esencial que sepamos gestionarla, ¿no?, y que formemos a un equipo resiliente porque eso nos va a hacer sentirnos siempre capaces, ¿no?, de ser, bueno, pues de saber hacer frente a todo lo que nos venga. En esto que comentas me hace pensar que seguramente la proactividad se quede corta porque hay factores externos que no podemos controlar, pero sí que hay algo que podemos controlar y es cómo preparamos o cómo nuestros managers, qué tan preparados están más bien para liderar en estos momentos de incertidumbre y de cambio. Vale, en este punto hay varios temas, ¿vale?, y lo principal es tener visión a largo plazo. Y eso es fundamental, el saber dónde queremos llegar. Porque es verdad que podemos trazar un plan y debemos trazar un plan, ¿no?, pero, como se dice, ¿no?, todo el mundo tiene un plan hasta que le dan el primer puñetazo, ¿no? Y es decir, que siempre van a surgir problemas, obstáculos, las cosas nunca van a ir como esperamos. Pero si tenemos muy claro nuestra visión y tenemos muy claro hacia dónde queremos llegar, vamos a ser mucho más capaces, ¿no?, y encontrar esos recursos que nos permitan ir jugando con los recursos, con el equipo que tenemos y nos van a permitir buscar soluciones de una manera mucho más ágil, ¿no?, teniendo claro. Entonces, yo diría que el tener una visión a largo plazo y saber transmitirla es algo esencial que deben de tener los líderes. Y luego no nos olvidemos también que a día de hoy a los líderes les pedimos, somos mucho más exigentes con ellos, ¿no?, les pedimos mucho más. Porque hace años, al final, lo que decíamos hoy, un líder tiene que ser responsable de los objetivos del equipo, punto. Ahora les pedimos que sean responsables de los objetivos del equipo, que sean responsables de la calidad, que sean responsables de la evolución de su equipo, del desarrollo de talento. Les pedimos y les exigimos muchas cosas. Y al final no tienen más herramientas que las que tenían hace 20 años. Y es ahí donde tenemos que trabajar la resiliencia, ¿no?, en cómo gestionan los líderes toda esa carga cognitiva que llevan, ¿no? Y al final ahí necesitan, pues, herramientas que les ayuden a ser más resilientes, a saber adaptarse y a saber ser ágiles ante las situaciones adversas. ¿Y cómo entonces los líderes podrían, además, desarrollar estas habilidades, aterrizarlo a nivel individuo del equipo? Porque en Fresh siempre defendemos que el éxito del equipo depende mucho del éxito o del impacto de cada individuo. Entonces es clave que ellos se trabajen, lo hagan bien, pero lo transmitan. No, desde luego. O sea, aquí es clave la autogestión. Y al final es que eso es algo que un líder sí o sí tiene que tener, ¿no?, el saber autogestionarse. Porque no podemos decir, tenemos que salir también de ese positivismo tóxico, ¿no?, que a veces nos abruma. No podemos decir, ah, bueno, viene un cambio, no pasa nada. No, porque si a ti de repente ves que los resultados no llegan al 50% de lo que habías previsto, obviamente eso te remueve, te enfada, te decepciona. Tienes que saber gestionarte tú primero, ¿vale?, para luego poder transmitir a los demás calma. Y yo creo que ahí está el mensaje. Primero vamos a autogestionarlos, vamos a saber, oye, vale, paso por el bache, lo trabajo, y ahora desde una aceptación y desde una tranquilidad ya lo comunico al equipo. Otra de las cosas que creo que son fundamentales para poder conseguir esta resiliencia de cara a los equipos es dejar muy claras las expectativas. Cuando tú eres claro, cuando tú tienes ya una visión clara, la comunicas. A partir de esa visión comunicas qué espero del equipo en cuanto a valores, en cuanto a objetivos, en cuanto a performance. Eso al equipo le va a dar una transparencia y ahí es donde se van a sentir cómodos para poder trabajar. Una persona que realmente no tiene las cosas claras o que ve nubes no se va a atrever a hacer las cosas de manera diferente. Y realmente cuando tenemos incertidumbre, cuando viene un cambio, cuando vienen unas cosas inesperadas, lo que tenemos que hacer es atrevernos a hacer las cosas de manera diferente, porque lo que teníamos planeado ya no nos va a funcionar. Claro, hablabas de cómo el equipo no puede desarrollar también esa capacidad. Y a partir de ahí, de la autogestión, de las expectativas, vienen las conversaciones. Cómo yo, como líder, genero un espacio en el que pueda hablar con la gente de cómo desarrollar esa estabilidad. Yo les tengo que ir acompañando y para eso tengo que crear también un espacio de seguridad psicológica. Es decir, yo no puedo decirle a la gente, tienes que ser autónoma y tienes que hacer las cosas diferentes cuando haya cambios, cuando yo no les estoy haciendo sentir seguridad, sentirse capaces que lo van a conseguir. Y ahí está el foco, en conversaciones constantes, continuas, donde podamos evolucionar cómo se comporta la persona de cara a la incertidumbre, de cara a decir, es que a veces no es broma, y reforzar mucho el concepto de autoeficacia. De, oye, yo soy capaz de cambiar el entorno. Y de cuando las cosas no están como me he previsto, sé que tengo los recursos, me cueste más o me cueste menos. Yo creo que ahí está el fin de la cuestión. Adri, vamos a aterrizar esto a un ejemplo. Háblame de una situación que hayas identificado, un ejemplo que en los últimos años, no sé, te haya abarcado, hayas dicho, bueno, pues es un ejemplo de resiliencia exitosa, podríamos decir así. ¿O en qué situaciones las empresas suelen enfrentar estos momentos de cambio y resiliencia? ¿Y cómo han respondido los managers? Pues a ver, esto, María, es que al final es el día a día de las empresas, ¿vale? Nosotros, obviamente, hemos trabajado con muchos partners, nosotros mismos como organización también, ¿no? Somos resilientes. Entonces, un ejemplo claro que todo el mundo ha vivido y que todo el mundo va a entender es cuando llegó el COVID. Al final, la pandemia ha sido a nivel mundial algo que ha hecho que las organizaciones piensen de manera diferente, que encuentren maneras distintas de conseguir sus objetivos, maneras distintas de trabajar, de contratar. O sea, esto es algo que es un ejemplo a nivel mundial. Pero luego es cierto que hay muchas empresas, pues dependiendo de la situación y del punto de madurez en el que están, o sea, empresas pequeñas que a lo mejor tenían un plan contando con una ronda de financiación que en el último momento se ha caído, ¿vale? Por ejemplo, y entonces ahí ya tienes que reestructurar el equipo, los recursos, los objetivos, ¿no? De manera mucho más realista o un caso que recientemente hemos visto en uno de nuestros partners que han tenido que reestructurar al equipo, ¿vale? Porque, bueno, se ha cambiado el foco del negocio, vamos a abrir una nueva vertical, vamos a repartir los pesos entre cosas que anteriormente no estábamos haciendo. Y eso obviamente implica que, uno, ¿cómo yo le transmito la nueva visión al equipo? ¿Cómo transmito esta reestructuración? Porque esa reestructuración implica que viene gente, sale gente, se mueve gente dentro del equipo, que vamos a cambiar la manera de trabajar entre nosotros. Entonces, para eso la gente tiene que tener muchísima claridad del por qué se están haciendo las cosas. Si queremos que luego esa gente nos acompañe en el cambio y vayan creciendo y evolucionando en ese cambio que estamos llevando a cabo. Adri, muchas gracias por todo lo que nos has compartido hoy y por compartir este espacio. Y a todos los que nos están escuchando, todas las personas que nos están viendo, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la siguiente Fresh Talk. Gracias por ver el video.